¿Cómo están amigos de Reporte Querétaro? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Maricarma Empresa. Jaime, te saludo antes que nada, ¿por qué esta transmisión es para ti? Porque con ese bigotazo... Y el pelazo... Y el pelazo... Y la barbuja... Ojalá me saliera tan bien, pero muy bien, ¿y tú? Muy bien también, la verdad es que ya se viene el fin de semana, ya es jueves, pero no podíamos dejar de venir a esta preinauguración de la barbería El Barbero. Es un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados, es algo exclusivo, pero que a la vez te hacen sentir como en casa, te hacen sentir cómodo y además te consiente. Ahorita vamos a platicar con Enrique para que vean de lo que les estoy hablando, él me va a decir todo el concepto de aquí del Barbero. Pero antes que nada, para los que se van conectando, les voy a decir dónde está ubicado. ¿Dónde? Esta es la primera sucursal, pero va a haber muchísimas sucursales. La primera sucursal está aquí en Frágení, pero cerra, antes de llegar a Circuito Universidades, que ya van a ubicar más o menos esta plaza, Jaime, si se las pueden enseñar un poquito, y no van a tener ningún pierde porque en esta plaza, hasta en el último piso, está un Ponte en Forma Gym. Y guarden muy bien ese nombre, ese nombre de este gimnasio, porque El Barbero y Ponte en Forma Gym tienen una alianza padrísima, donde si tú eres usuario de Ponte en Forma, vas a tener como varios descuentos aquí en El Barbero. ¿Me acompañas, Jaime, a platicar con Enrique? Vamos, vamos, porque se ve padrísimo todo, ¿no? Oye, te cuento, ahorita van a decir, Jaime, ¿qué onda? Las mesitas, las guitas, es lo que les estoy diciendo, es la preinauguración del Barbero, entonces se invitaron como algunos amigos para que conocían el concepto, pero esto se trata de que ustedes lo vean y que digan, ya quiero ir. Si traen el bigote igual de largo como lo trae Jaime, les surge. Sí, la verdad es que sí, no surge, no surge. Por acá tienen su zona de fotos porque te digo que está muy padre, y enséñaselos tantito por afuera para que lo ubiquen. Me encantó el nuevo concepto que es como, pues no sé, esta combinación entre amarillo, negro y literal es El Barbero. Y ahí les va para que vayan empezando, vayan pensando cómo es el concepto. Voy a interrumpir tantito a Enrique, a ver si... Enrique, perdón, te voy a interrumpir, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mori Carmen? Muy bien, ya estamos en transmisión en vivo desde Reporte, Querétaro, y les estoy diciendo que traen su nuevo concepto bien, bien padre, pero ¿cuál es? No se los dije todavía, pero tienen que saberlo con el nombre. Ahí está, mira, es el nombre del barbero. El barbero el nombre lo dice tú, ¿no? Es un tema de una barbería como tal, pero fusionada con la marca de Ignacio Spont en Forma. El barbero como tal, ¿por qué? Porque tenemos un área de bar, manejamos un área de bar donde vamos a manejar mixología, cafetería, refresquito, agüita, todo con la finalidad de consentir, cada vez que venga cada persona, ya sea a un corte de cabello, a un arrelo de barba, de bigote, incluso de masaje, ¿no? Ah, ¿de verdad? La intención de que vengan aquí es consentirlos, o sea, todos los que vengan consentirlos. ¿Quieren pasar con ustedes? Sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver un poquito desde el inicio. Jaime, enseñanles el logo y que no se les olvide de su cabeza, porque así los van a encontrar en todas las redes sociales y va a haber bastantes, muchas cosas, ¿no? Exactamente, de hecho este es el primer punto de cinco que vamos a hacer. El siguiente mes inauguramos dos, como saben más, en Placote y en Cargill de la Tierra. Y todas las barberías van a estar al lado de un puente en forma, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué van a estar? Mira, la intención de funcionarlos es que la gente que tenemos en los gimnasios tenga la oportunidad y la facilidad de tener algo grueso a la mano, ¿no? Entonces, ya sea de, como lo que te comentaba, de un arrelo de barba, de corte de cabello, hay mucha gente que la intención que lo que necesitamos ahorita nosotros es de que bajen del gimnasio, en este caso, de este punto de forma que tenemos aquí, y que cuando terminen a lo mejor entrenar, digan, bueno, ¿sabes qué? Quiero agendar mi cita desde ahí mismo de recepción y puedo bajar a que me atiendan. Y se vuelve la experiencia concreta, ¿no? O sea, yo creo que la gente que va al gimnasio, es gente que se preocupa por su salud y dormidísimo. Exactamente. Y que digo, mira, ya hice el músculo, como dicen a veces, ya hice el postre, pues ahora que venga el plato fuerte que es la cara. Claro. De hecho, ahora, no nada más esto es para los de ponte en forma. Obviamente, la gente de ponte en forma tiene costos preferenciales, ¿no? Pero la gente externa puede venir. Y una de las cosas muy padres es que cada vez que tú vengas, te ofrecemos una cartita de bebida. En este caso, manejamos lo que es mucherogía, que es coctelería, ¿no? Oye, pues, ¿te parece si una vez... vamos allá? Vamos. Vamos. Venga, recorrido. Es lo que ahorita van a ver, vamos a darle un recorrido al lugar, pero para empezar la barra, que seguramente muchos de los que vengan a visitar aquí, el que venga al barbero tiene una hora de servicio, ¿no? Y ya sabrán cómo la quieren utilizar. Exactamente. Mira, aquí el tema es de que durante... Cada persona que nos agende una cita tiene una hora como tal para ser atendido, ¿no? Una hora de tiempo. Es decir, que a lo mejor una persona que venga y tiene una hora entera y el arreglo de barba se lleva 30 minutos, a lo mejor puede llegar primero con nosotros, se puede tomar un coctelito, puede pasar incluso a lo mejor al área de expo, en un área de expo y para que nos vamos a mostrar. Después ya en 20, 30 minutos que ya han terminado, pues ya pueden pasar a su arreglo de lo que venga. Incluso cuando se estén arreglando el pelo también, un cabello, pues un traguito a lo que haya pedido. Claro, un cafecito, por ejemplo. Pues a ver, vamos a ver, ¿cómo están las bebidas? Que por aquí creo que ya no las prepararon y si no son para nosotros, pues las vamos a probar. Aquí elías nos lo hago ya una bebidita. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Elías, ¿cómo estás? Oye, cuéntame, ¿cuáles son los cocteles que van a estar presentando aquí en el barbero? ¿Por qué? Bueno, los cocteles, cabe destacar que son propios de la casa. Son creados aquí por el sello de lo que viene siendo el barbero. ¿Solamente los van a encontrar aquí? Solamente aquí. ¿Este, por ejemplo, qué tiene? Ese es hecho a base de concentrado de fresa, fresa natural. Es de tinta cítrico. Los sabores, ahora sí que muy cítricos y refrescantes al paladar. Lo que viene siendo por aquí es un poquito más abrutado, igual refrescante. Esta base de concentrado de piña natural. Lo que tiene es que tiene diferentes matices. Combina lo que es la acidez de la toronca. Se presenta también con lo que viene siendo un dash, un top de refresco de jengibre. Y la presentación del cual para servir es dividido, es en capas. Podemos ver aquí que tiene una superficie roja y se empieza a dividir con todo el contenido. Entonces, pues es algo un poquito más... ¿Y este qué es? Ese, ese se llama noble frío. ¿Lo puedo probar? Adelante. ¿Qué tiene? Es hecho a base de café, con títulos de madriña, con un poquito, digamos, ácido, porque lleva lo que es nata de humo. Entonces, es un poquito como que mezclando sabores nuevos, algo... Como si quieres estar buscando algo diferente. Exacto. Amorador, inclusive es un poquito agresivo por la combinación, pero al final lo que se busca es eso, intentar empobrar y probar. Pues adelante, solamente nos paren otra de aquí. Gracias, gracias. Pues, me voy a tomar una, ¿verdad? Pero sé que nos están poniendo ahí en los comentarios como, a ver, no entendí, Maricarmen. A ver, te explico. El barbero es una barbaridad, literalmente, pero no se queda nada más en el concepto de ay, me voy a cortar el pelo, me voy a arreglar la barba. Es un concepto donde vienes a arreglarte todo eso y además te vas a disfrutar y te vas a consentir. Es una experiencia completa. Porque vas a poder tomar, ya sabes, desde que traes algo, un poquito de amarillo, o traes ganas de un cafecito o de un refresco, ¿no? Es la experiencia completa. Esa es la finalidad. Es que si tú llegas aquí, como bien lo acaba de comentar, Elías, llegas a tomar un tranquilo, un coctelito y es hacer un pequeño espacio mientras te atiendes. Es decir, si tú tienes una cita como tal, puedes esperar a quien te va, tomarte un coctel y posteriormente ya vas a demostrarlo. Ok, te entendaste que vas a pasar el área de... Sí, por eso. Ahora sí, para que entiendan un poquito de esto, ¿cuáles van a ser los servicios que van a estar ofreciendo en la barbería? Mira, aquí vamos a manejar lo que es corte de pelo, un relo de barba, masajes y también faciales. Ah, ¿cómo es eso? Exactamente. Es importantísimo mencionar que, por ejemplo, en algún momento a lo mejor llega el señor, el esposo de casa con el hijo, la esposa, tenemos un área de Xbox donde podemos, para que se le haga como al bebé un poquito más tranquila de espera mientras tarden al papá o algo, pueden pasar a esta área. Esta área es donde pueden precisamente estar los bebés esperando un poquito. La área de Xbox, puede estar jugando. Está padre. Como muy cómoda, precisamente. A lo que me refiero es que se le haga como más una tranquila de espera, ¿no? Sí, y eso, ¿no? Que no sea nada más de que, ey, estás a las prisas y me tengo que ir a la iglesia, ¿no? O sea, también te pueden hacer ese servicio si tienes muy poco tiempo y te la vayas trabajando, pero date el tiempo de consentirte, ¿no? Exacto. Decir, un viernes, aunque sea, ¿qué hora cierra? Pues, mira, nosotros vamos a abrir de lunes a domingo. Ok. Pensando precisamente que a mucha gente se le complica por el trabajo a veces durante la semana, vamos a tener un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, el horario corrido de lunes a viernes y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Exactamente. Exactamente. ¿Te despiertas temprano un sábado o un domingo y te vienes a consentirte? Y te dicen, espérame, te voy a consentir ahorita, ahorita regreso. O al final terminas de trabajar y te vas a consentir a que tomarte algo y a que te consientan cortándote el tiempo. Está conmigo. Ahora, nosotros, como te comentaba, por el tema de los gimnasios 24 a 7, nos ponte en forma que es el mismo grupo prácticamente, tenemos una aplicación en la que la gente que es un horario puede reservar a través de aquí. Para la gente externa nos puede contactar por redes sociales, por Instagram como elbarbero de ahí nos puede contactar, o el barbero en Facebook, ya sea por inbox o por teléfono también. ¿Y les dan informes? Les damos los informes y además también pueden reservar. Perfecto. Ah, ¿por qué es por reservación? Exactamente. Ok. Todo es por reservación, pero bueno, lo comentaba anteriormente, aunque sea gente externa que no tenga cita, podemos ir con nosotros, probablemente le va a tocar que tenga cita en el momento, ¿no? Pero puede estar, como lo decíamos, en el bar un rato, esperando un poquito, a lo mejor unos 5 o 20 minutos, un espacio para que puedan agitar. Excelente. Está padrísimo el concepto, ahorita les voy a seguir platicando un poquito, muy rapidísimo. ¿Tienen una tarjeta VIP, una por ahí? Sí, mira, te voy a mostrar aquí. Ok, vamos. Estas son las membresías. Precisamente estas son nuestras membresías. Ok. Estas membresías son las que ya tenemos nosotros para nuestros clientes. Perfecto. ¿Y en qué consiste cada una? Esta membresía, por ejemplo, es para 12 meses. Cada mes tienes la ventaja del servicio. Una vez al mes es lo que es corte de pelo. Únicamente dos bebidas gratis, ya sea agua, refresco, café, de lo que sea. O sea. Dos cocteles, lo que tú quieras. Una vez al mes. Pero son 12 al año. Ok. Una de regalo, para quien tú quieras. Está bien padre. Es decir, prácticamente tú puedes traer un amigo, a tu papá, a tu compañero, lo que quieras. Pero, tiene el beneficio de también poder conocer y gratuito. Claro. Sin borrar. En este caso, con esta, el beneficio que tiene esta, es que te incluye el, este, el, todo, todo incluido. Ok. Prácticamente es todo incluido. Además de eso, lo mismo. Una vez al mes, tú puedes ocuparlo prácticamente, si es necesario, dos meses, pero son 12, como tal al año. Son 12 y uno de regalo. Está padrísimo. Exactamente. Yo creo que si ya tienes como el hábito de estarte cuidando y estarte cuidando como te ves, pues ya te conviene hacerte, hacerte de una membresía, de hacerte miembro del barbero, para que salga una y que tengas estos beneficios del coctelito gratis. Exactamente. Sí, porque prácticamente son todo incluido. Perfecto. Está bien padre. Esto lo puede adquirir quien sea. Quien sea. Tanto la gente de Ponte en Forma, Quintasus, o exterior. Perfecto. Sin ningún problema. Oye, pues está buenísimo. Les voy a seguir comentando un poquito el concepto, pero ¿qué te parece si vamos a hacer el listón y ahorita la foto? Claro. Vamos a ver. En lo que se preparan, les voy a dar una vueltecita. Pues ahí está, amigos de Reporte Querétaro. Yo convivo con muchos hombres. A Jaime con lo veo diario, a mi novio lo veo diario, a mi papá, a mi hermano. Y sé que también les gusta estar guapetones, entonces no se hagan. Vengan al barbero, vengan a consentirse, tienen masajes, tienen el corte de la barba y el corte de pelo. Y además te puedes tomar un coctelito, pero si no tomas también te puedes tomar un cafecito, pero si no te gusta el café, te puedes tomar un reputito o un agua. Vamos a conocer las instalaciones, Jaime, y esperamos. Sí, vamos a verlo. ¿Tenemos preguntas? Estás muy calladita y tú eres el que tiene el bigotazo hasta acá arriba. Tienen preguntas, sí. Nos preguntan que solo es para hombres. Pues sí. O sea. Sí. O sea, nos toca, señora, nos toca. Porque, en serio, que nos aguanten y aparte les tenemos unos coctelitos para que nos esperen, para que jueguen Xbox. O sea, pues sí, la venta, a mí no me sale. Si han acompañado alguna vez a Maricarmen a comprar ropa o a que se arregle, híjole. Bueno. Me debes una venida al barbero, ¿eh? A ver, ahí están las mujeres. Vamos a comprar ropa y los hombres están sentados esperándonos así con la cara de... Entonces, lo que tú vas a comprar ropa, yo me voy a venir a consentir. Si vengo a acompañar a Jaime o a mi novio a cortarse la barba o a cortarse el pelo, me puedo quedar en la sala de esto. Me puedo echar un futbolito yo sola. Así, solita, ¿no? O jugar FIFA. O jugar FIFA, que también le interesa. O echarnos un carajillo. O si vienes tú, Jaime, que dices, ya, estoy hasta la maíz de Maricarmen y quiero ir a consentirme, usted vienes tú solita. Exacto. Córtame un centímetro, pero voy a venir a jugar futbol. Oye, ustedes, un poquito de... Pues todo, tienen estos productos porque como Jaime nunca le creció la barba, entonces a veces buscó estos productos que te hacen creciera más, ¿verdad? La neta sí, son implantes. No, bueno, tienen estos productos para que sea muchísimo más allá, un poquito de grosera y para que no se quede nada más en consentirte cuando vienes a la barbería. La verdad es que las instalaciones están muy padres, están cómodas, están frescas, no están así con churras. Saludos de California, mi señor Javier. Saludos a José. Dice, yo no tengo pelo, ven para que te hagan un tratamiento. No tienes pelo. Para que te hagan un tratamiento y que te empieces a salir. Y los cargos también son muy guapos. Si no, vete a arreglar la barba. Saludos a Mónica, saludos, excelente concepto. Jenny Barrera González, Eneide Ataide, se ve genial, Johan Segovia. Vamos al corte del listón. Creo que debemos... Te lo había pasado por acá. Oye, Jaimico, bueno, te voy a ir contando un poquito y para los que se van conectando, estamos en el Barbero y están ubicados aquí en Frankliní, pero antes de llegar al circuito Universidades ya están a punto de hacer el corte del listón y la neta es que estoy muy emocionada. Jaimico va a ser uno de los clientes, de los meros, meros clientes que va a tener aquí el Barbero y espero que muchos de ustedes estén aquí. Nos pregunta Juan Ángel, Mungía, ¿en qué sucursal están? ¿En qué parte están? Esta es la primera sucursal del Barbero que está en Frankliní, pero cerra, pero van a abrir varias sucursales. Casi todas van a estar al lado de un gimnasio, ponte en forma allí. De hecho, Jaime, ¿sí puedes darle un poquito la vuelta? Claro. Saludos a Jalpan, ya hice mi cita, dice Alexis González. Ahora sí, Jaime, que yo creo que voy a dar las palabras de mi abrazio y listo Juan. ¿Te agradecen la recomendación por acá? Agradecen la recomendación. A ver, voy a leer un poquito de los comentarios. Saludos para José de Jesús, saludos para Alexis Gómez, que puso ya hice mi cita. Ah, qué bonito. ¿Con quién? Saludos para... A Gaby Ortega que nos está viendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias por haber venido. Es un placer, muy agradecidos a todos aquí y presentarles este nuevo proyecto. Una de cinco barberías que abriremos este próximo año. Espero les haya gustado y vamos a estar encantados de tenerlos a todos aquí. Esto es momento que vamos a hacer corte de listón y darles la bienvenida a todos. Muchas gracias a todos, de verdad. Siempre están en los momentos más importantes de nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! inauguración del barbero, pero que sigan muchos años, muchos de ustedes vengan aquí al barbero para consentirse, hombres. Y ahorita va a ser mi cita, eh. Ya, pues métete para hacer tu cita. Los quiero mucho, amigos de Reporte Querétaro, y espero que utilicen muy bien esta recomendación, que les va a hacer muchísima falta, seguramente. Nos vemos por acá.